Todo gobierno municipal tiene una obra o proyecto insignia, la obra con la que los ciudadanos los recordará al paso del tiempo, y los candidatos a la presidencia municipal de Puebla lo saben. Ellos nos dicen qué proyecto, obra o política pública distinguirá su administración. Soy un hombre de resultados y sin ninguna duda Puebla requiere recuperar su grandeza con muchos cambios. El compromiso importante y el mayor compromiso que tengo es con la seguridad de Puebla, darle seguridad y certeza a los poblanos, pero también algo fundamental, trabajar en las zonas, en la periferia de Puebla, ayudar a la gente que no ha tenido oportunidad ni tiene oportunidad de tener una mejor calidad de vida, como son las juntas de auxiliares, como son las inspectorías, las colonias más lejanas, las colonias que están completamente en un abandono. Ese va a ser nuestro sello, va a ser apoyarlos, dignificarlos, darles mejor calidad de vida y que puedan realmente sentirse orgullosos también de Puebla. Las principales acciones que distinguirán a esta administración serán en tres sentidos, seguridad, combate a la corrupción y bienestar. Sobre el primer eje nos estaremos constituyendo como uno de los primeros lugares de policías municipales en atender las estrategias y fortalecerse en materia de seguridad pública y en este sentido alcanzar estas certificaciones que nos permitirían estar en esos lugares, así como la disminución de la incidencia delictiva y de la percepción en materia de inseguridad con este equipamiento de la primera red de videovigilancia, del fortalecimiento y dignificación de las policías, así como mejorar todavía sus prestaciones salariales, entre algunas otras más. En el eje de combate a la corrupción es una política que caracteriza ya estos dos años de transformación y que queremos consolidarlos. Gracias a un modelo de finanzas sanas de combate a la corrupción, permitimos acabar la deuda del municipio de Puebla. Por lo tanto, las siguientes etapas tienen que continuar en ese modelo de austeridad republicana y de fortalecimiento financiero de la ciudad de Puebla. Y el eje de bienestar que tiene que ver con este ejercicio de reactivar la economía, de integrarnos en las tomas de decisiones como sociedad y el presupuesto participativo será uno de los ejes prioritarios, que nos ayuden como sociedad a ponernos de acuerdo, a democratizar el gasto y a que con el recurso de todas y de todos se sigan atendiendo las principales necesidades de las juntas auxiliares, de las inspectorías, de las unidades habitacionales de las colonias, tanto en la periferia como en el centro de la ciudad de Puebla y que esto nos permita transitar a un modelo de gobernanza donde se gobierna con el mandato popular a través de la participación de la gente. Nuestra planilla está convencida de que la ciudad está enferma y que para sanar a Puebla es necesario atender las demandas sociales que son las más urgentes. La recuperación de espacios para la ciudadanía que los jóvenes puedan hacer deporte en los lugares dignos, que las mujeres se sientan seguras de transitar por su ciudad y que toda poblana y poblano que quiera iniciar un proyecto de emprendimiento cuente con el respaldo de mi administración. Todo esto para generar desarrollo económico y bienestar social. Para sanar a Puebla, vamos juntos y juntas hasta la victoria. El proyecto es corregir el rumbo de Puebla a través de seis acciones. La primera de ellas es Escudo Puebla, tener una policía confiable, que esté bien equipada, capacitada, cerca de donde tenemos los problemas de inseguridad en el municipio. La segunda acción es el proyecto Impulsa Puebla, a través de reactivar la economía, los negocios, que con facilidades de regulación de trámites y apoyos económicos nos permita generar más empleos y, por supuesto, más negocios trabajando. La tercera acción es una ciudad de 10. No solamente queremos relaminar o pavimentar calles, queremos rescatar también nuestros parques, nuestros jardines, más de 150 de ellos en la ciudad. La cuarta acción es el proyecto de médico en tu casa. Significa atender a los discapacitados y a los adultos mayores con un cuadro básico de medicinas y principalmente nuestras juntas auxiliares. La quinta acción es también atender a las jefas y jefes de familia con el rescate de las estancias infantiles. Papás, mamás que puedan dejar a sus hijos en buenas manos mientras ellos están en el trabajo. Y terminamos con el proyecto de la acción Contigo Mujer. ¿Qué significa esto? Empoderar, cuidar en todos los sentidos, en el ámbito nutricional, físico, psicológico, emocional, empresarial a las mujeres en el municipio de Puebla. Con estas seis acciones vamos a lograr corregir el rumbo de Puebla. Dentro de nuestros proyectos de obra está la creación de la central camionera del sur, de la central de abastos del sur, de un gran mercado de carnes, pescados y mariscos para que podamos fortalecer esa zona de la ciudad. Nuestra política siempre será incluyente. Todos podrán participar dentro de este ayuntamiento. Una administración humanista enfocada en los grupos vulnerables, que serían los niños y niñas, serían mujeres en condición de vulnerabilidad o personas mayores que también necesiten el apoyo del gobierno municipal. Mi gobierno va a ser amigo de las mujeres. Vamos a estar pendiente de cuál es su situación y de darles las oportunidades para que sigan creciendo como seres humanos. Actualmente la mitad de las mujeres percibe menos de dos salarios mínimos. Siete de cada diez han sufrido algún tipo de violencia. Siete de cada diez hemos sufrido algún tipo de violencia. La mayor parte de personas analfabetas son mujeres. La mayor parte de personas vulnerables son mujeres. Las niñas tienen que ir a la escuela a la par que los niños, cosa que no sucede ahorita. Las niñas tienen que tener un espacio en las tardes para hacer sus tareas. Nada de ponerlas a lavar y a planchar y a cuidar al niño. Necesitan su espacio, necesitan progresar. Si atendemos a una mujer, a una niña y le damos todas las opciones de educación, será un gran ser humano y será un gran pilar para su familia. Vamos a crear la casa de la mujer progresista para poder apoyar a las mujeres. Buscamos revalorizar a las mujeres y que ellas encuentren en esa casa oportunidades nuevas de desarrollo para ellas mismas. Mira, definitivamente a la ciudad de Puebla le faltan muchas, muchísimas cosas, le falta muchísima obra pública. Pero algo que va a marcar claramente mi administración a partir de este 6 de junio es el empleo a todas las mujeres de Puebla. El incentivo a todas las mujeres de Puebla que quieran acceder a estos programas como crédito a la palabra o créditos muy, muy blandos para poder lanzar su comercio. Como tú lo sabes, he sido impulsor de las mujeres. Creo en ellas, creo en lo que pueden realizar. Pero además, los empleos son fundamentales para reactivar nuestra economía. Yo creo y estoy seguro de ser un presidente municipal del empleo, un presidente municipal de las mujeres. El mejor sello que podemos tener es empleo, seguridad y mucha economía. ¿Qué queremos? Dinero en el bolsillo. Yo sí te lo cumplo. La central de abastos del sur. Es una construcción que necesitamos de verdad realizarla. Ya la central de abastos del norte no es suficiente para el tema comercial. Necesitamos descentralizar y que también el sur se vea beneficiado con 50 mil empleos directos y 250 mil indirectos. Esa central de abastos tendrá que dar movilidad comercial a toda Puebla capital, a los municipios aledaños y a los estados aledaños.